El Kurdistán es un estado sin atención ubicado en el Medio Oriente entre las fronteras de Turquía, Siria, Irán y Irak. El Kurdistán a través de los años siempre se ubicó en esta zona, pero tras la división del Medio Oriente, este no se le dio un territorio, ya que buscaron que el Kurdistán fuera un objeto catalizador de conflictos étnicos entre la zona. Esto ha generado que el Kurdistán esté buscando su independencia a través de los años y no lo haya logrado, lo que ha llevado a múltiples conflictos con las distintas naciones a las cuales éste está dividido. De igual manera, dado al peligro por grupos incidentes en este territorio, el Kurdistán ha tenido que armarse y combatir contra estos grupos. Un ejemplo sería el Estado islámico, lo que ha llevado a que de igual manera el Kurdistán, al tomar las armas, múltiples estados lo han podido catalogar como una posible amenaza. Entonces, lo que llevo a pensar es, ¿hasta qué punto el Kurdistán podría ser considerado un grupo al margen a la ley, dependiendo de la historia y en la zona geográfica en la cual está localizada? Para entrar en contexto, usted debe saber qué es un grupo armado o terrorista. Es aquel que atenta contra una estabilidad de un gobierno, cito a López. Para conformar un grupo, al margen de la ley o terrorista debe tener como ciertas características. Debe tener un nombre o sigla, tener bloques o frentes, la dirección bajo un responsable, o sea, sobre su cabecilla, ejercer el control y fuerza sobre un lugar. En el caso del Kurdistán, se sabe que no son reconocidos como Estado y esto es lo que ellos pelean. Pero para ellos seguir haciendo esto, crearon dos grupos terroristas, que es el YPG, que son las Unidades de Protección Popular, y el grupo terrorista PPK, el Partido de Trabajadores de Kurdistán. Estos dos grupos tienen nexos, lo que han llevado a tener ciertas acciones terroristas en frente a Turquía y Siria. Porque el Estado de acuerdo no debe ser considerado un grupo armado general. Esto es principalmente porque no presenta ningún tipo de amenaza contra los Estados en los cuales es presente, como puede ser en Siria y en Irán, que estos son considerados como refugiados, mientras que en Irán estos tienen su propio Estado independiente, en el cual tienen algún tipo de control sobre la zona y el control político de esta. Pero igualmente tienen que regirse bajo las normas del Estado iraní. Mientras que en Turquía, el JPG y el PKK, los cuales se hicieron como grupos políticos, se tornaron en grupos armadales, lo que ha generado que el gobierno turco la acude en contra de los ciudadanos y el Estado kurdo, presentando múltiples ataques y múltiples limitaciones hacia la expresión y libertades de estos. Para finalizar, se debe tener en cuenta que el Kurdistan sí es un grupo al margen de la ley por las razones ya dadas, que han ocasionado muertes, secuestros y mucha sangre, que son daños irreparables. Aunque por otra parte, está de que no es un grupo al margen de la ley, puesto que sí han ocasionado ciertas masacres, pero es reclamando sus derechos, reclamando su Estado, lo que ellos han buscado durante todos estos años.